Yo no hice el hack Pero de repente se me puso y pues yo lo aproveché De verdad es que no sé cómo se me puso eso De repente cuando me dio la pipa lo podía cambiar de cualquier color ¡Odiféa! 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 No estén atacando, no estén atacando, no estén atacando No, perdón, pero yo no tengo agua Yo sí tomate las puertas Si viene yo ¿De dónde te pegaron? ¿Qué? Me chocaron ¡Shh! Me ganó un baile ¿Qué? Me ganó un baile ¿Cuál? Este, mira Esa es la verdad, es que no me gusta apagar nada No estoy de esa carvalla horrible de esta temporada No, no estoy de esa carvalla horrible de esta temporada No, no estoy de esa carvalla horrible de esta temporada ¿Qué? Ya lo necesito, o sea, ya me van a comprar Salva del Mundo Así que mejor jugamos tú y yo en Salva del Mundo ¿Ya te lo compraron? No, me lo van a comprar ¿Cuándo? O para Navidad o no sé Para Navidad Para Navidad o dentro de poco Ok, es mejor que te lo regalen para Navidad Porque igualmente recuerdas hasta este Si tuviera el código No te lo podía haber dado porque Era muy difícil y no te lo podía dar porque No se podía Ok, era el Ludlake Ok Marcamos al mismo tiempo ... ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes quién es Carlito? ¿Cuál de todos? El que juega con Abraham Ba ¿Tú crees que él es niño roto? Un poco ¿Tú piensas eso? Un poco Pues te voy a borrar de amigo porque él es mi amigo en Fortnite Mentira ¿Tú crees que él es mi amigo? No, te odio ¿Auxilio? Me desmayo Casi lo mato Alguien me está disparando Si el que te estaba disparando lo maté ¡No! Lo maté ¿Qué? Lo maté pero no controla aquí Mira, mira, me están intentando matar Ok, ya voy a esperar ¡Vení! Se da rápido Me están intentando matar con un sniper ¡Alejate! O sea, escóndete ¡Aaah! Me están intentando arco el sniper ¡Astúrate! ¡Escóndete aquí atrás! ¡Cúbreme! Te odio, de verdad Estás ofendiendo a mi amigo Carlito La verdad que ni siquiera sé quién era No, de verdad, tío, perdón Perdón, pero No te pongas como Samuel No me agraban los Samuel Agarra la escopeta Agarra la escopeta Mami, me estaban llamando Mami, ¿qué vamos a comer? The world is gonna roll Agarra la escopeta Y esta vez pongámonos pro gamers Juguemos bien Ok Juguemos como se supone Que deberían jugar los pro gamers No podemos jugar como unos estúpidos gamers Porque no somos estúpidos gamers Somos pro gamers Y lo sabes Somebody want to tell me I want to be Twister I want to be Twister Subscribe to PewDiePie Somebody want to tell me I want to be Twister 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 o cualquier cosa no entendí nada de lo que dijiste pero bueno aunque si tú quieres ir al útero y pues vamos a luz de si tú quieres que nos maten bueno vamos a que nos maten así hay siempre me da suerte pero porque porque es porque eso es que carlito es niño rato no no si no sea un poco como gritón algo así que un poquito gritón de soloni no sé si me estoy confundiendo con otra persona o no sé me lo voy a completar un desafío quiero ver porque no me lo completas igualmente no puedo jugar en la semana déjame jugar solo ahí y no podemos dormir después he dicho le estás igual que yo no sé cómo cuando van a hacer la actualización de la sesión se ven y me paro la a las 3 de la mañana si te digo que llamaste a alguien ok cuando te maten a ti que vas a decir no tenía pistola pesada adiós ya tengo dos o fusiles comparto y tiene muchísimo luz tiene muchísimo luz de una luz de dos personas a la izquierda una luz de dos persitas si estoy igual que tú por eso te dije que estaba igual que tú pero nada más voy a terminar de verte ya como así que vas a terminar de ver mía o sea y si nunca me matan y terminó ganando la partida nada jugar al minecraft y hackear el minecraft y hackear los servidores del minecraft o algo así tal vez no sé un crédito tengo el mejor loco para empezar una partida excepto por la escopeta que hay una copeta verde pero bueno que esto es una bruta cuantas pistolas pesadas hay aquí eso es lo que iba a decir espérate papá de mauricio stop ok say to your father you want to see me in the bay in the game oh oh my car cual es bola no porque tengo siete siete una copeta y eso lo vamos a matar ahorita que? que pasa? somebody want to me the world is gonna roll it vamos a volar con una cosa de esta enseñamos a volar a mauricio la primera cosa la primera cosa la primera cosa intenta reforzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!